Hasta ahora hemos visto los ingredientes de una red convolucional, es decir, la capa convolucional, las capas de pooling o submuestreo y las nuevas funciones de activación como la función rectificadora REL. A continuación vamos a ver la que fue tal vez la primera aplicación de redes convolucionales en un problema de clasificación de imágenes. Es una red que hoy en día se conoce como LENET5, que fue propuesta en 1989, es decir, mucho antes de que siquiera existiera el término Deep Learning. Es una red convolucional que se usó para clasificar imágenes en blanco y negro de dígitos manuscritos. Entonces lo podemos imaginar como parte de una aplicación que toma un documento y puede reconocer cada letra del documento y digitalizarlo. Ese era como el objetivo espiritual de esta arquitectura. La figura que está arriba muestra la arquitectura original de la LENET5. Esta arquitectura recibía imágenes de 32 por 32 que estaban en escala de grises, o sea que tienen un solo canal. Tiene entonces una primera capa convolucional con seis filtros y con filtros de tamaño 5 por 5. Eso resulta en seis feature maps de 28 por 28. Luego se aplica una función de activación y posteriormente una capa de submuestreo o pooling de tamaño 2. Entonces eso resulta en seis feature maps de tamaño 14 por 14. Luego de esto viene una segunda capa convolucional que esta vez tiene 16 filtros. Los filtros también son de 5 por 5. Esto resulta entonces en 16 feature maps, cada uno de tamaño 10 por 10, que luego de ser activado con función de activación se vuelve a submuestrear con pooling de tamaño 2 resultando en 16 feature maps de 5 por 5. Eso es entonces la parte que se considera como extractora de características de la LED. Luego los 16 feature maps de 5 por 5 se aplanan, es decir que esta dimensión se convierte en un vector unidimensional, en este caso de tamaño 400, 16 por 5 por 5, y eso entra entonces a una red completamente conectada. A tres capas que son equivalentes a las redes MLP que vimos ya hace varias lecciones atrás. Una primera capa con 120 neuronas ocultas, 84 neuronas ocultas y finalmente 10 neuronas ocultas asociadas a cada una de las clases del problema. Recordemos que el problema es clasificación de dígitos manuscritos, o sea los dígitos del 0 al 9, por ende 10 clases. La figura de abajo a la derecha muestra cómo sería una implementación de la red LENET5 usando PyTorch. Eso sí, una versión tal vez un poco más moderna, porque incluye algunos operadores que en ese tiempo no existían. Por ejemplo, Relu. Entonces, aquí podemos ver una primera parte que se encarga de extraer las características, que aplica seis filtros convolucionales de 5 por 5, seguido de Relu, ¿ya? Y seguido de MaxPooling de tamaño 2, para luego hacer 16 filtros convolucionales de 5 por 5, nuevamente seguido por Relu y por MaxPooling. En este caso, la salida de esta capa, ¿ya? De esta secuencia de capas, es de tamaño M, M es la cantidad de ejemplos del mini-batch, M por 16 por 5 por 5, ¿ya? Entonces, antes de entrar a la parte que es completamente conectada, ¿ya? Que tiene una entrada de tamaño 400, es necesario hacer un reshape, o que se puede hacer con esta función de PyTorch, View, que simplemente transforma las dimensiones de un tensor. En este caso, lo que está haciendo es preservar la primera dimensión, M, y poner todas las otras dimensiones concatenadas en la segunda dimensión. 16 por 5 por 5, 400. Podemos intentar reproducir los experimentos que hizo Jan LeCun en 1989 con su LENET5, ¿ya? Utilizando la base de datos MNIST, que hoy en día ya es un estándar, un benchmark, en lo que respecta a redes neuronales y, en particular, redes convolucionales. MNIST, que está disponible en Torch Vision, se corresponde a un dataset de 70.000 imágenes que son de 28 por 28 píxeles, ¿ya? Y que están en escala de grises y que tienen los 10 dígitos manuscritos del 0 al 9. Entonces, aquí hay un ejemplo de, hay 10 ejemplos de la base de datos, donde podemos ver la imagen de 28 por 28, ¿ya? Y en la parte superior, la etiqueta que le corresponde. Entonces, 5, 0, 4 y así sucesivamente. Las imágenes de MNIST son dígitos manuscritos que fueron coleccionados a partir de escritos de estudiantes norteamericanos. Entonces, si tomamos una de estas imágenes, por ejemplo, este 7 que está aquí, ¿ya? Una imagen de 28 por 28 que está en escala de grises, formateada en flotante 32, o sea, donde el negro corresponde a 0 y el blanco corresponde a 1, ¿ya? Y la pasamos por la primera, las primeras capas de la LENED5, la red convolucional ya entrenada. Entonces, lo que obtenemos son estas secuencias de imágenes que estamos viendo aquí a la derecha. Entonces, cada fila corresponde a uno de los 6 filtros convolucionales que hay en la primera capa. O sea, filtro 1, filtro 2, filtro 3, y hay 3 más. Lo primero que estamos viendo aquí, o sea, esta columna, ¿ya? La primera columna corresponde a la salida de la capa convolucional. Luego, esa capa convolucional se activa con función de activación relu. Como podemos ver, solamente pasan los píxeles que tienen un valor mayor que 0. Este es el mapa de características que sale, el feature map que sale de la red convolucional, tiene valores negativos, pero la relu los elimina, ¿ya? Deja entonces de 0 en adelante. Luego, la capa de submuestreo o pooling toma la versión activada del feature map y aplica la operación de submuestreo, en este tamaño, en este caso, disminuye el tamaño a la mitad. Vamos a ver que la escala de los píxeles no cambia mucho, pero lo que sí cambia es el tamaño de la imagen, que ahora se ve el tamaño de píxel bastante más grande. Otro aspecto sumamente interesante a resaltar es que cada uno de los filtros de esta capa convolucional está aprendiendo a identificar patrones que son un poco distintos. Veamos, fijémonos entonces en esta entrada, ya en este caso un número 7 que tiene dos trazos, un trazo horizontal y un trazo diagonal, y podemos ver que distintos filtros están permitiendo pasar distintas partes de los trazos. El primero, por ejemplo, deja pasar la parte superior del trazo horizontal y la parte más interna, ya, del trazo diagonal. El segundo, en cambio, deja pasar la parte más externa del trazo diagonal, ya, la que está más hacia la derecha. El de abajo también deja pasar solamente la parte diagonal, pero la parte que es más interna. Entonces, a medida que entrenamos esta red, ya, distintos filtros aprenden a detectar distintos patrones en las imágenes. La arquitectura LENET tenía dos capas convolucionales para extraer características, pero en realidad la cantidad de bloques de convolución, activación y pooling es algo que define el usuario. Mientras más complicadas o más complejas sean las imágenes de entrada, más bloques de convolución y pooling podrían servir considerablemente para poder extraer esa información, ya. El caso, por ejemplo, de las imágenes naturales es bastante más complicada que el subconjunto de los dígitos manuscritos. Y en estos casos se observa también algo similar a lo que estábamos viendo con el caso de MNIST. O sea, cada filtro aprende a detectar distintas características, pero además los filtros de capas superiores aprenden a detectar características cada vez más complejas, ya. Recordemos entonces que cada capa convolucional detecta patrones en el feature map anterior, ya. O sea, depende de las detecciones que se hicieron en la capa anterior. Y lo que se observa en la práctica es que a medida una imagen entra a la red convolucional y pasa por capas sucesivas y los filtros, ya, que se aprenden en cada una de las capas sucesivas son cada vez más complejos. Siguen una jerarquía de complejidad. Los primeros filtros filtros resaltan cosas sencillas, como bordes, ya. Los siguientes filtros ya resaltan figuras, polígonos, contornos, ya. Y los filtros que están más cerca de la etiqueta ya se activan con figuras más complejas, como por ejemplo un rostro humano, ya. El rostro de un animal o características como las que están acá, una rueda de un auto. Este resultado empírico fue formalizado por Seyler y Fervus en 2013, ya. En un trabajo donde ellos propusieron una técnica que permitía visualizar, ya, lo que se detectaba en una cierta capa de una red convolucional. Ellos usaron una red, una red con cinco capas convolucionales, ya. Y lo que hacían es alimentarla con una imagen. Y luego, a partir de una capa en particular, por ejemplo, la capa 2 o la capa 4, se proyectaban las activaciones más fuertes de vuelta en la imagen de entrada. Eso, entonces, permite saber qué es lo que está activando esa capa en particular. O más bien, qué es lo que esa capa aprendió a detectar. Entonces, haciendo este experimento, ya, ellos encontraron, o más bien formalizaron lo que ya estábamos mencionando, que las capas inferiores, por ejemplo, en este caso, la capa 2, que son las capas que están más cerca de la entrada, ya, se activan con figuras simples, como gradientes de colores, o contornos, ya, o patrones simples, oscilantes, como los que están acá. Mientras que las capas superiores, las que están más cerca de la etiqueta, ya, más cerca de la clasificación, se activan con figuras mucho más complejas, como por ejemplo, el rostro de un perro, ya. Entonces, esto refuerza lo que ya estábamos conversando, de que las capas más profundas, ya, las capas superiores, detectan patrones cada vez más complejos. Para obtener estos resultados, ellos usaron una técnica que llamaron deconvolución, ya, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante, cuando veamos redes neuronales para hacer segmentación.